Y esto es lo que haremos todo el día de navidad, hoy 25 de diciembre, día de navidad, hemos decidido ver el video del gato todo el día. Aquí está Mildred, saludos, ahí está Mónica, todo el mundo está impresionado con el gato porque querían un gato, pero como este gato no suelta pelusa, no grita, no tiene olor, no hay que bañarlo, entonces han decidido comprarse un gato digital. De tal manera de que, bueno, esto es... Y el fuego también. Claro, el fuego digital también, o sea, básicamente lo que han comprado, el último DVD, que es una grabación de un gato. No camina. No camina, el gato está ahí todo el día. Entonces es el último DVD, el último producto en Walmart que es el gato digital. Básicamente para las personas que quieran tener un gato, pero no quieran tener que sacar al gato, no tienen que lavar al gato. Ni que araña a los niños. Ni araña a los niños. Es el gato perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Este es el mejor regalo que han podido imaginarse. O sea, si usted quiere regalarle a su esposa un gato, bueno y tal, le regalate un gato, y tal. O sea, el regalo perfecto, aproveche por tiempo limitado, por solamente $19.99, puede comprarse el último DVD de un gato. Y ya, no se preocupe por más nada. O sea... O sea, en su casa donde le parece. ¡Claro! Ya, o sea, es el gato. ¿Ok? Bueno, hasta luego. ¡Gracias!